Eh, después de la conferencia me ofrecieron adelantar el viaje a Chile. Pero esto es en Valparaíso, es que es una ciudad que me gustaría conocer. No te escuché nada de lo que dijiste, es algo. Bueno, después te explico. Me estoy con un atraso. ¿En serio? Sí, sí. Dame este y este. Ah, bueno, dale. Si se quedan tranquilos. Sí, dame dos, dame dos. Dale, dame dos. Dale, estos dos. Sí, sí, esos dos. Este también, este también. ¿A vos te parece que me vaya de viaje justo ahora con esta noticia? No, dale, no seas pelotudo. Es importante para vos, ¿o no? Eh, me perdieron la valija. Estoy bien. ¿Alguna recompensa? Puede tomarse un café. ¿Un café? Sí. ¿No como un poco a poco? ¿Quieres una puntita? ¿Una qué? Una puntita. ¿Qué es eso? Una puntita de cocaína. No, 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 no. Eh, les quería decir que yo ya estoy acá en Valparaíso, ¿eh? Hola, mi amor, soy yo. Bueno, nada, no te preocupes, me robaron el celular. Estoy buscando a dos chicas que ellas me invitaron a dar una charla sobre arquitectura estructural. Ni idea. Desde que llegué no me pararon de pasar cosas. Estoy como... Como maldito. Pero la puta que los parió. Hay un terremoto, chas. ¿Qué hacemos? Si quieres te puedes quedar en mi casa, ¿eh? No, 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 no te quiero molestar. No, no, no me molesta para nada. Además, no estoy nunca. Tú, Ignacio Roma, ¿eres un hombre feliz? Supongo que estoy en eso, ¿no?